Saludos, saludos para Antonio Mercader, buen día. Buen días. Esteban Valenti, ¿qué tal? Buen día. Carlos Ramela. ¿Qué tal? Buen día. Y hoy, ¿qué tal tú? Buen día. ¿Todos bien? Todos muy bien. Esta primavera, verano. ¿Apruntate? Sí, sí, me imagino. Anda buscando la bufanda. ¿Tanto? Cae, cae la temperatura, sí, sí. Bueno, vamos al primero de nuestros temas. Vamos por el lado político, económico, tributario. El gobierno descartó esta semana que vayan a producirse cambios tributarios para financiar planes sociales, tal como había trascendido en distintos medios de prensa en los días anteriores. Concretamente, durante el fin de semana, el diario El País había publicado los detalles de algunas modificaciones que analizaba el Ministerio de Economía, principalmente cambios en el IRPF, a partir de un pedido del presidente José Mujica. Pero el lunes, cuando terminó el Consejo de Ministros, el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, habló del tema y fue contundente en el rechazo a esa posibilidad. Yo, como ministro de Economía, quedé francamente sorprendido de que se manejara con la certeza y la forma en que se manejó el que el gobierno tenía previsto, y el Ministerio de Economía y Finanzas tenía previsto, introducir modificaciones en el impuesto a la renta a las personas físicas. Incluso se manejaron cifras, certezas respecto a lo que eran las características de la iniciativa que en teoría estaba planificando nuestro ministerio. Yo quiero en primer lugar decir que eso no es así, pero además de no ser así, intentamos informarle a quienes estaban investigando acerca de la posibilidad de que eso fuera un hecho real, que eso no era así. Y de cualquier manera se divulgó esta información. El Poder Ejecutivo no tiene previsto introducir ninguna modificación tributaria. Bueno, ¿cómo observaron este episodio, Antonio? Bueno, más allá de estos desmentidos, de si alguien lo dijo, si no lo dijo, el tema de que había una idea de aumentar los impuestos estaba claro, era más que un ronrón, y había fuentes, las famosas fuentes que así lo decían. Sí, en estos días en la prensa se recordó, por ejemplo, que en una comparecencia en el Parlamento a raíz del proyecto de rendición de cuentas, concretamente en el Senado, el propio ministro Lorenzo había manejado la posibilidad de instrumentar ajustes al IRPF. Pero finalmente se dice que no haya aumento de impuestos. Uno se plantea, bueno, ¿cuál era el problema que tenía el gobierno cuando hablaba de aumento de impuestos? Tiene un problema, evidentemente, de caja. Es un gobierno que viene con un déficit de arriba del 2%. Abajo. 1.9%. Bueno, 2%. Viene con déficit, viene gastando más de lo que tiene, claramente, y por lo tanto necesita recaudar más. ¿Cómo puede recaudar el gobierno? Y puede recaudar de varias maneras. Puede recaudar a través de los impuestos, que siempre son antipáticos, poner más impuestos y en año preelectoral no es aconsejable, pero también lo puede hacer por otras vías. Una de las vías es el aumento de las tarifas públicas. Y no es casual que inmediatamente al anuncio de que no va a haber aumento impositivo, ANCAP descarga un aumento sin precedentes, diría. Yo no recuerdo, en muchos años, un aumento del 10%. No me corrijas, 9,8%, 10%. Aumento del 10%, aumento muy fuerte, que además es determinante en otros costos y en la inflación, que la inflación, todos sabemos, estamos casi en el 9% de inflación, viene a ser otro impuesto, otra manera de ponerle un impuesto a la gente. De manera que el gobierno se las ha ingeniado, o parece que va en vías de ingeniárselas, para no subir los impuestos, pero cobrarnos, ya sea por estas tarifas. Yo les recuerdo, el litro de nafta, es decir, el precio del litro de combustible de ANCAP, la mitad son impuestas. O sea que, en definitiva, cuando aumentan, cuando aumenta el precio, está aumentando los impuestos por otra vía. Quizás más simpática, si es posible. Yo no creo que los clientes de ANCAP estén muy contentos en el día de hoy. Pero digo, bueno, menos notoria. No es un aumento de impuestos, pero es un aumento tarifario, al que vendrán otros. Ayer las autoridades de ANCAP descartaron esa posibilidad, también lo hizo el ministro Lorenzo. Sostuvieron, así, muy contundentemente, que el ajuste se debe, básicamente, a lo que ha ocurrido con la cotización del dólar, ¿no? El presidente de ANCAP, Raúl Sendik, dijo que ANCAP venía tomando como referencia un dólar a 19 pesos, cuando el interbancario promedio de ayer estaba en 22,34, y ese desfasaje en la cotización le generaba a ANCAP una pérdida de 20 millones de dólares por cada embarque de petróleo. No cierran bien las cifras que dio Sendik, analizadas las que dio ayer, no cierran para nada bien, no cierran para nada bien, hizo unos redondeos que no corresponden, y aparte está tomando el precio del petróleo, cuando se toma mensual, lo tomó el diario, cuando se sabe que la propuesta rusa esta para el tema de Siria va a producir una baja del petróleo, es decir, no está nada claro, además, los datos que uno analiza, lo que dijo Sendik ayer, y no cierra demasiado bien. Es un aumento porque había que aumentar, porque es este Estado que tenemos, gasta mucho y hay que financiarlo de alguna manera. No se financia con impuestos, lo financiamos con tarifas, eso es lo que está pasando. No quiero ser grosero, ¿no? Pero la verdad que la oposición me da la impresión, en este tema, de manejarse con aquella frase trágica de la gata flora, porque en realidad, todos se jugaron a que iban a subir los impuestos, todos, todos. Era un escándalo, la prensa derecha escribía todos los días, distribuía los proventos que venían de los impuestos, dónde iban a ir, etcétera, etcétera, en un gran desborde de sensibilidad social. Cuando el gobierno decide que no va a aumentar los impuestos, entonces las declaraciones de los dirigentes de la oposición fueron realmente desconcertantes, y ahora resulta que un combustible, que si se lo mide el litro en dólar, hoy está más, con el aumento, está más barato que hace un año. Dos dólares. No, está más barato que hace un año, entendámonos bien. Está a dos dólares. Yo te digo, hace el cálculo de cuánto costaba la nafta hace un año en dólar y cuánto cuesta la nafta ahora en dólar, y cuesta más barato. Más caro. No, no es cierto. Está a dos dólares en litro. No es cierto, no es cierto, no es así. No está a dos dólares, no está a 45 pesos o a 44 pesos. Uno más uno es dos. Entonces, la nafta premium pasa a costar 42,10, la super 40,60, el gasoil 38,70. Estaba más cara en dólares el año pasado. Estaba a dos dólares 20, dos dólares 30. Pero, de todas maneras, no tiene nada que ver con el tema impositivo, el tema este de ANCAP iba a subir, el petróleo no es el factor determinante, se tomó a 110 pesos, a 110 dólares el barrino, a 117. Pero yo no voy a entrar en eso porque me parece, es decir, digno de reducir el debate a otra cosa. Un gobierno que no tenga siempre adelante como un tema el problema de cómo financiar el avance de las políticas sociales, la lucha contra la fractura social, a través del uso de mecanismos económicos de todo tipo, es un gobierno, sobre todo si es mi gobierno el que yo apoyo, que está en falta, lo tiene que hacer. Un gobierno que decide, esa es la gran diferencia con la derecha y su política económica, no ha aplicado ajustes, los tiene desconcertados, absolutamente desconcertados, no aplicó ajustes, tiene una política fiscal y la mantiene, y es una política mirada desde la globalidad, mientras que el gobierno blanco, por ejemplo, hizo ajustes de que entró hasta que se fue. Su inversión social fue mucho más baja, pero además, lo peor de todo, es que tuvo más inflación, es que tuvo más déficit fiscal, y todo eso se expresó en un hecho. La gente, al finalizar el gobierno, no quería que volviera ese gobierno, que es una de las sanciones peores que puede tener un gobierno. La gente no la apoyó. Otro punto de vista, el de Carlos ahora. Bueno, hay varias aristas para el análisis, ¿no? El primero, bueno, yo aplaudo de que no se aumenten los impuestos, creo que es una buena decisión finalmente, creo que el Uruguay tiene una carga impositiva ya muy alta, algunos van a decir que hay algunos países, los países escandinavos, Finlandia, Suecia, que tienen una carga mayor, pero la realidad es que esos países tienen un sistema impositivo con una carga de primer mundo, pero reciben servicios y tienen un Estado que actúa como de primer mundo. En Uruguay tenemos una carga tremenda, si le sumamos al IRPF y al IRAE, el IVA, que para los particulares es un costo, porque no existe casi posibilidad de descontarlo, y no tenemos educación pública, no tenemos salud pública, no tenemos educación pública. ¿Seguridad? No tenemos seguridad. Cualquier persona, no precisa ser rico, como dicen ahora los del gobierno cuando quieren parecer simpáticos, cualquier persona de clase media hoy tiene que pagar enseñanza privada, tiene que contratar seguridad privada, tiene que pensar en pagar un seguro de salud privado, o sea, los uruguayos pagan muchísimos impuestos, directos e indirectos, y sin embargo no reciben lo que le están dando al Estado. Esa es una realidad. Por otro lado, evidentemente, esto pone en evidencia una vez más que en el gobierno hay contradicciones, que hay divisiones, que hay puntos de vista antagónicos, que se reafirma con esa nota de hoy de búsqueda de Frugón y el director de la OPP, y parece que en ese sentido estamos navegando también por un mar de problemas, porque no le hace bien a la conducción económica estar dando estos golpes de timón. Más allá que Lorenzo se enoje y que recurra una vez más al trillado argumento de echarle la culpa a la prensa, y sobre todo a la prensa de derecha, como si la prensa derecha fuera el malo de la película, hay que reconocer que los retoques al IRPF y al IRPF era algo que se estaba hablando en todos los medios. El portal de noticias UIPRES del señor Esteban Valente, acá presente, había dicho ya hace 8 o 10 días que el cambio en positivo vendría por el lado del IRPF. O sea, era algo que hablaba todo el país y que lo señalaba la derecha a la izquierda porque lo había dicho, entre otras cosas, el propio Lorenzo en el Parlamento. ¿Tú sugerís que UIPRES de Esteban Valente y de la prensa de derecha también? No, para nada. No, 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 me parece que habíamos hablado de un tema que efectivamente estaba a consideración. Yo creo que era de izquierda. Pero eso no lo dijo en el Parlamento, por lo que yo creo que le hace mal al ministro Lorenzo, que tuvo épocas realmente más ponderadas y más equilibradas que la que está viviendo en estas épocas. Le hace mal, se quiere simpatizar con alguna izquierda radical cuando sale con ese discurso duro, agresivo, contra determinada prensa, como si la prensa fuera responsable de los chismes que pasan sus propios asesores de primer grado, porque todo el mundo sabe que estas cosas salen del costado del ministro o de muy cerca del ministro. Los traidores suelos. Más allá que respondan a otra línea política o no. O sea, estamos frente a un aumento impositivo que por suerte no se da, que yo creo que se ha negado. Para terminar simplemente lo que decía Valente, un gobierno tiene que buscar mejorar la exclusión social, mejorar la distribución de la riqueza. Estamos todos de acuerdo, pero este gobierno no lo ha hecho bien. Nunca hubo más exclusión social que con este gobierno. Este gobierno ha tenido un auge económico con el que ha recaudado muchísimo. Y sin embargo, si bien bajó la pobreza mucho, no bajó la exclusión social. Y ese drama lo estamos viviendo en la delincuencia y en la educación severamente. O sea que no alcanza con recibir plata. Hay que usarla bien. Y este gobierno no la ha usado bien, muy mal que le pese al ministro Lorenzo. Bueno, eso algo tiene que ver con lo que dice Frugoni hoy en búsqueda, pero enseguida en todo caso lo reseño. Antes falta escuchar a Ovenir. Yo suscribo desde distinta óptica, pero suscribo el tema de las políticas sociales. Me parece que cuando no... Es decir, los resultados que están dando no son los esperados. Creo que hay una visión errónea por la cual la transferencia de recursos es suficiente y yo creo que no lo es. No lo es. Si no hay políticas educativas acertadas y si no hay políticas sociales acertadas, el resultado es la marginación cultural de un montón de gente y esa fractura que hay en la sociedad uruguaya. La otra cosa es que a mí me preocupa... Hay una cosa muy extraña en el modelo económico en el que vivimos, ¿no? es el hecho de que es como que la carga de solventar el modelo cae sobre las capas medias, sobre los asalariados, en definitiva. Es decir, la gran variable... Es decir, la propuesta cuando se habla de ver de dónde conseguir recursos se piensa en grabar, en definitiva, a los sueldos, a los ingresos, en lugar de grabar realmente a la riqueza. Entonces, es un modelo extraño, ¿no? Claro, si uno lo mira diciendo, bueno, la persona que gana un millón de pesos o 200 mil pesos por mes o 250 mil pesos por mes puede pagar más... Sí, sí, no hay duda, puede pagar más que el que gana 20 mil pesos. Ahora, hay otra gente que tiene riquezas enormes en que sus ingresos no figuran como rentas, por H o por B, y esas cosas no están grabadas o por lo menos no se les apunta de la misma forma. En definitiva, es un modelo extraño en el que los muy ricos acumulan mucho, los muy pobres reciben ayudas, y es la capa media la que financia la fiesta. Es una cosa rara. Yo desearía honestamente, desearía que los recursos para la sociedad se extrajeran de sectores que tienen riqueza y que no aportan proporcionalmente a la riqueza que poseen. ¿Qué dice hoy Gabriel Frugoni en búsqueda? Estamos hablando del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuestos. Estamos hablando de un economista absolutamente alineado con el presidente Mujica. Estamos hablando de uno de los nombres de lo que se ha denominado equipo económico paralelo, ¿no? Bueno, hoy el título del reportaje es La discusión interna en el oficialismo está muy lejos de terminar. Y después se aclara que estamos hablando de un debate en la interna del Frente Amplio sobre cómo revertir la fragmentación social desde el gobierno. A ver, algún pasaje de la entrevista. En un momento le dicen, teniendo en cuenta que las últimas propuestas impositivas del OPP no fueron aceptadas, la sensación que hay en la opinión pública es que perdió la batalla ideológica interna. ¿A qué responde? Y Frugoni contesta, eso no es así. La discusión sigue y sobre todo en este tipo de temas. Lo impositivo era simplemente un instrumento. El Frente Amplio siempre se ha basado en el intercambio de opiniones y espero y descuento que eso va a seguir siendo así. Hemos mejorado mucho y eso es cierto, pero para graficar la necesidad de cambios. ¿Vamos a tener la misma enorme disparidad de posibilidades dentro de 10 años entre los barrios Carrasco y Casabó? ¿Vamos a seguir tan partidos como sociedad? ¿Y qué estamos haciendo para cambiarlo? Esa es la discusión que vamos a plantear en la interna del Frente Amplio. Necesitamos seguir avanzando, pero mediante transformaciones. Hay un modelo que debe ser discutido para lograr más transformaciones. El asunto central es lograr un cambio de valores y para eso se necesita transformar mucho más la sociedad para que esté menos polarizada en sus posibilidades. ¿Cómo se logra eso? Le preguntan. Con una apuesta mucho más importante a los bienes públicos. ¿Y por qué los bienes públicos? Le preguntan más adelante. Dice, primero, porque son democratizadores, por esencia. Tanto la enseñanza como la salud y la vivienda. En los 90 se pensó que estos bienes podían ser manejados y solucionados por el mercado. Y hoy estamos sufriendo las consecuencias. La educación es un ejemplo. El problema de hoy es que por mejor proyecto educativo que se tenga, con un sector que manifiesta un quiebre y no participa en el sistema, no es posible mejorar, etc. Yo encuentro cierta confusión mental en estas palabras, ¿no? Digo, no termino de entender muy bien este concepto de los bienes públicos. Digo, ¿a qué se refiere? Él dice, por ejemplo, vamos a tener que tener, además de escuelas de tiempo completo, CAIF mucho más extendidos. Vamos a tener que tener soluciones de viviendas para esa gente, por ejemplo. Sí, es decir, bueno, es la confianza en que el Estado, que no ha parado de crecer, cuyo número de empleados públicos no ha cesado de aumentar, va a solucionar todos los problemas. Parecería ser esa la idea del director de planeamiento y presupuesto. Uno, yo vuelvo un poco a lo que decía Ramela hace un momento. Digo, aquí se ha recaudado como nunca en la historia del país, como nunca, a pesar de que la reforma fiscal se hizo bajo el signo de que no era para recaudar más. Digo, se ha llegado a cifras realmente impresionantes. Y, sin embargo, uno no lo ve reflejado en la calidad de los servicios. Los bienes públicos, si por los bienes públicos entendemos los entes del Estado, entendemos el ejercicio de las funciones esenciales del Estado... Parecería referirse a ciertos servicios o ciertas funciones... Ahí está, a las funciones... ...de educación, salud y... Ahí está. Bueno, no... Es extraño el término, pero bueno, parece que... Es muy extraño, pero digo... ¿Cuál es la propuesta en concreto? Atender el tema, este tema de la fragmentación social, mediante distintos bienes públicos. Si yo no busco soluciones para este porcentaje de la población excluido que pasen por distintos lados, no se resuelve la situación. Claro, y está claro que el Estado, bajo el gobierno del Frente Amplio en estos nueve años, va a terminar con una década, no funcionan los servicios esenciales. Funcionan cada vez peor en un Estado que recauda cada vez más. Y eso es la diferencia entre un país desarrollado y un país subdesarrollado. En los países desarrollados, la gente paga con más satisfacción o con más resignación, llámenlo como quiera. Pero paga sabiendo que va a recibir de vuelta unos servicios fundamentales, unos servicios que caminan. En el Uruguay la gente paga a desgano, porque es como entregar la plata en un barril sin fondo, donde todos los días se crea un organismo nuevo, donde hay un estadito paralelo, que es un tema muy interesante también para conversar, de sociedades anónimas, de sociedades que se rigen por el derecho privado, 60 o 70, de las cuales no sabemos nada, y que recaudan millones, centenares de funcionarios públicos, con cargos de confianza por todos lados. No, ni siquiera funcionarios públicos. Bueno, perdón. Todos se rigen por el derecho privado. Derecho privado, sin mayores controles, además. Carlos está pidiendo la palabra, pero no sé si antes Esteban quiere intervenir. Voy a plantear, voy a liquidar un tema, es que a mí me parece muy justo lo que plantea Frugón y que tenemos que discutir eso. Eso lo tendría que discutir cualquier sociedad, cuáles son las herramientas para resolver un problema que realmente existe de fragmentación social en el Uruguay. Pero estás al tanto de este debate así planteado en el seno del Frente Amplio y del gobierno y planteado de esta forma por estos actores. Déjame terminar. No es que estoy al tanto de eso. Ese debate viene desde hace mucho tiempo. Una izquierda que no tuviera ese debate no sería izquierda, absolutamente, porque la situación del país exige ese debate y la propia esencia de la izquierda. Sí, pero Frugón dice que esta discusión sobre los impuestos que tuvimos últimamente, que ocurrió últimamente, en realidad era la epidermis, la punta del iceberg de esta otra discusión. ¿Pero qué hay de nuevo en eso que plantea Frugón? Nada. Absolutamente nada. Segundo. Sartu dice que sí, que hay algo nuevo. No, no. Vamos a dejarlo redondear la idea, Esteban. No, no corte a Valenti, por favor. No, no, pero es que digo una cosa sobre un tema, pero no estamos discutiendo el fondo. El fondo es el tema impositivo. El problema es si nosotros... Según Frugón y no, no ese es el fondo. Esa es una visión de Frugón y ahora acá en el Uruguay estaba planteado si aumentábamos los impuestos o no aumentábamos los impuestos. También le voy a contestar a Sartu. Es decir, si vos mirás las cifras, que no son de encuesta, son cifras... Estadísticas. No, no son estadísticas. El Uruguay es el país de América Latina, de todos los países de América Latina, incluyendo todos los modelos que vos quieras pintar, incluido Brasil, incluido Venezuela, incluido Bolivia, que ha mejorado más la relación entre los ricos y los pobres, que la ha disminuido. ¿Estamos lejos del objetivo? Absolutamente estamos lejos. Pero es el país que mejoró mejor el índice que se usa internacionalmente. El de Gini, pero ya venía de antes. No, no, no es cierto. Es histórico, ¿verdad? No es cierto. Vamos a ver que sea... En 2004 empeoró el índice. No sé. Entonces, yo lo que quiero decir es que, además, este episodio que se quiere presentar como parte de la lucha interna, y no lo es, porque acá hubo dos figuras fundamentales, tres, porque el ministro también jugó su papel, que determinaron que no es un modelo, yo lo reitero, Frugoni está equivocado, y los que hablan de modelo, lo que acá hay son objetivos. Las dos figuras fundamentales fueron el presidente Mujica, que tuvo un papel determinante. Todos saben que yo no soy un mujiquista fanático, ni mucho menos, pero me parecería una miseria decir que esto en realidad se le impuso. No es cierto. Mujica tuvo un papel determinante en este rumbo. Y Astori. Esa relación fue la que determinó que no aumentaran los impuestos, y que hubiera, se buscara, en otras fuentes, de reorganización, de la rendición de cuentas, los recursos para aplicar la política social. Ahora, en una cosa estoy de acuerdo contigo, no están dando los resultados que queremos las políticas sociales. Porque, a pesar del índice Gini, es notorio, que sin educación, sin vivienda, sin salud, y sin seguridad, como parte de las políticas sociales, nosotros tenemos una traba sustantiva. Al margen de que las palabras de Frogonis tienen una terminología media confusa, sin duda, yo creo que él está diciendo ahí una verdad de perogruyo con la cual nadie puede discrepar. Es que hay que mejorar lo que él llama bienes públicos y que aparentemente se quiere referir a la gestión, seguridad, hacia la gestión. En eso estamos todos de acuerdo. El tema es cómo, de qué manera. Él plantea que con más plata. Eso está claro. Y en el planteo de qué manera es donde hasta ahora Frogon y la OPP, que yo sepa, han apuntado siempre a mayor impuesto, mayor esto, mayor esto, mayor esto. Es evidente que ahí está, para un gobierno del frente, para un gobierno blanco, me he engolgado, el kit de la cuestión. Si la sociedad en su conjunto, el PBI del país, está aumentando porque hay un crecimiento, ¿cómo hacemos para que ese crecimiento alcance a todos y dé vuelta algunas cosas que están tremendamente mal? Y en ese camino es donde yo no le conozco a la OPP o a la Frogoni a iniciativas o aportes trascendentes. Porque todo lo que he escuchado en su momento fueron aumentos de puestos, de impuestos, perdón, he escuchado en su momento algún tipo de subsidios, he escuchado en su momento alguna situación de empresas autogestionadas. Acá tenemos hoy, por ejemplo, la suba de ANCAP, pero tenemos el enorme pasivo de Alur con ANCAP, enorme, por un invento que nadie sabe de qué repito. Pero tiene un avión que viaja. Hay cantidad de cosas. Tiene un avión. Un segundo. Ya te dejo. Ya te dejo. Entonces, yo creo que lo que dice Frogoni todos lo compartimos en esta mesa. Hay que ver cómo mejoramos los bienes públicos. El tema es el cómo, de qué manera y qué aporta Frugoni en ese camino. Bueno, y contigo terminamos. Yo, lo que me extraña de este asunto es que yo creo que Frugoni tiene razón. Constata algo que todos constatamos. Las políticas sociales no están dando resultados, lo decía Esteban, pero no están dando resultados, no por una cantidad de plata. Yo creo que se ha volcado mucho dinero a políticas sociales. El problema es la concepción. Uno tiene que darle plata al que está en condición de pobreza o tiene que darle los medios para salir de su condición de pobreza. Lo que me parece mal de esto es que la polémica se plantea con el Ministerio de Economía, porque ahí se están mezclando otros cables. A donde hay que apuntar es al Mides. Es el Mides donde se aplican políticas cerradas. No es problema de cuánta plata le das o cuánta plata le dejas de dar. Con lo que se está dando se podrían hacer muchas cosas que no se están haciendo. Si las políticas sociales... Cosas diferentes. Exacto. Hay que cambiar las políticas sociales, pero hay que empezar por decirlo. No es un problema de justicia si le damos tanto un porcentaje tal y lo sacamos del impuesto. ¿Qué vamos a hacer con esto? Porque lo que se viene haciendo es cerrado. Se pueden duplicar el presupuesto de políticas sociales y van a seguir teniendo el mismo desastre porque no es falta de plata. Es que se aplican políticas equivocadas orientadas al asistencialismo y no a darle a la gente un impulso para salir. Eso implica estimular el trabajo y me preocupa que además mezclen el tema vivienda porque el tema vivienda siempre termina siendo concebido como una dádiva. Es decir, le hago una casa mejor o cosas y se la doy. No. Si uno apunta a que... Si uno genera las condiciones para que la persona tenga acceso al trabajo y a la educación la casa se va a resolver como se van a resolver todos los problemas. Pero ¿por qué no se aplican? La clave es trabajo y educación. ¿por qué no se aumentan los salarios? ¿No se aumentan los impuestos? ¿Por un problema de priorito? No, porque afectaría la producción y afectaría la principal política social. ¿Sabes cuál era la principal política social en este momento? Trabajo. El trabajo. No hay otra. Bueno, está demostrado. Pero lo que pasa es que a los sectores marginales se los pretende sacar fuera de línea del trabajo. Yo no estoy de acuerdo.